Pymes, Perú Confort, tranquilidad, buen servicio aquí en el Hotel Río Guayaga Y claro, conociendo la opinión de los que hacen uso de estos servicios ¿Qué tal? ¿Cómo se siente estar aquí en el Hotel Río Guayaga? Realmente me siento como en casa Porque las habitaciones son enormes Y aparte tengo cualquier servicio a mis manos Yo puedo pedir algo y enseguida me lo traen Hay muchas plantas que uno mismo se sienta en la selva Pero también en casa Nosotros amigos televidentes vamos a continuar con el tema del turismo Porque el Hotel Río Guayaga no solo es hotel Además tiene paquetes turísticos Y bueno, nosotros hemos decidido ir a conocer justamente este trayecto Continuando con nuestro recorrido Ahora estamos por el río Guayaga navegando Y justamente con el propietario del Hotel Río Guayaga Ríder, ¿Ahora en qué ruta nos encontramos? Estamos en estos momentos partiendo de la ciudad de Yurimaguas Hacia el lugar turístico Cuypari Es un viaje de 40 minutos por el río en el deslizador Estamos allá, llegando a Cuypari dentro de 40 minutos Como les repito, vamos a un lugar muy bonito Como para poder encontrar un bosque muy interesante Como para poder desestresarse Es decir, en el lugar de los hechos Desde ahí lo comentamos Exactamente, para poderle comentar Mirándolo, la espesura del bosque Disfrutando de la vegetación De este ambiente tan agradable Aquí en el corazón de la selva peruana En la provincia del Alto Amazonas De la región Loreto Y de hecho, acompañando un paquete turístico Justamente promovido por el Hotel Río Guayaga Voy a conversar justamente con la señorita Que es la anfitriona encargada de guiarnos En este recorrido turístico Laura, ¿Cómo estás? Qué gusto de contar con tu ayuda ¿Cómo estás, señor Rómulo? En primer lugar, muy buenas tardes con todos Quiero agradecer desde ya por esta entrevista Porque de esta manera nosotros Y más que todo nuestros turistas Estarán conociendo vía radio y televisión Lo que nosotros tenemos de la riqueza La flora y la fauna En esta oportunidad nosotros estamos En el prestigioso lago Kuipari Donde hemos traído a nuestro grupo Y donde puedan también ellos disfrutar Lo que tiene nuestro lago Cuéntame un poquito Para que nuestros amigos televidentes Se interesen a visitar ¿Cuánto tiempo toma para llegar aquí? De Lima, primero llegamos a dónde Bueno, en esta oportunidad Nosotros tenemos pues el paquete Que desde Lima hacia Tarapoto Vía vuelo ¿Cuánto tiempo toma para llegar hasta aquí? Entendiendo que el paquete empieza en Lima De Lima hacia Tarapoto Es una hora vía vuelo Llegamos a Tarapoto Hacia la ciudad de Yurimaguas Es de dos horas y media Y nos trasladamos al hotel Río Guayaga Cuatro estrellas ¿El único en Yurimaguas? Por supuesto que sí ¿El único hotel de cuatro estrellas? Por supuesto que sí El único hotel Tenemos desde el hotel Río Guayaga Partimos en un deslizador fluvial Es una hora hacia el lago Kuipari Donde estamos en estos momentos Bueno, en realidad es toda una diversión Porque se viene en deslizador Luego una furgoneta Y de aquí vamos a hacer una caminata Es una bonita experiencia Que pasamos cada turista que viene por acá Y todas las personas que nos visitan Pues desde ya aprovecho la oportunidad Para hacer la invitación respectiva A nuestros turistas que nos ven Por medio de la televisión Pues a invitarlos Y no perder esta gran oportunidad Si nos sorprende una lluvia ¿Cuál es la sensación? Bueno, si nos sorprende la lluvia Es una diversión Porque de esa manera Nosotros sabemos Sabemos muy bien Que nosotros venimos a Kuipari Y estamos en Loreto Es una zona donde hay lluvia Hay sol Y si viene la lluvia En estos momentos Es una diversión Nos sombramos en las casas O si no, también nos mojamos Porque es parte de la diversión Parte del turismo Que nosotros venimos a hacer Por acá Por Kuipari Lago Kuipari Lo bonito es que Si nos coge la lluvia De manera muy rápida El sol hace lo suyo Y otra vez normal Seco No se puede distinguir Cuando hace lluvia Porque hay veces Que viene el sol Y encima cae la lluvia Y aquí en este lago ¿Hay algún tipo de peces? Diversidad de peces ¿No? Como nosotros a veces Podemos observar El bufeo A medio río Hace sus Es el delfín del río ¿No? Exacto Es el delfín del río Nosotros ya poco a poco Ya nos vamos acercando A lo que es la maluca Es un recreo turístico Lo que Lago Kuipari Nos tiene para visitar Conversamos con un Poblador de Kuipari Señor Aquí estamos con los turistas Que nos acompañan Y usted nos da la bienvenida Sí Bienvenidos al Lago Kuipari Un precioso lago Enclavado dentro De la selva amazónica Hoy Una de las séptimas Maravillas naturales Del mundo Este sitio Pertenece a la provincia De Alto Amazonas Cuya capital es la ciudad De Yurimaguas Aquí el turismo Tiene mucho Que Este Desarrollarse En cuanto a lo que es Inversión En infraestructura Oportunidades Para los inversionistas Hay muchos Como por ejemplo El propietario Del río Del hotel Río Guayaga Cuatro estrellas El señor Ríder Navarro Trabajan con este hotel Claro que sí Trabajamos con el hotel Río Guayaga Y aquí en Kuipari Nosotros desarrollamos El turismo Vivencial Y ecológico Paseos en caballo Paseos en botes Con pequepeque Y también con Arremo El sector de La Maloca Este lugar Ha sido Construido Para recepcionar A todos los visitantes Que llegan A este precioso Hermoso lugar Con paisaje Típico De la selva Que nos visitan De las diferentes Ciudades Que llegan A Yurimaguas Y que desean Pasar Un día De campo Este Pesca Natación Ya que el lago Posee peces Pero no hay ningún peligro Para tomar un baño Y refrescarse En las aguas limpias De este lago ¿Dónde nos encontramos ahora? Bien Nos encontramos En la Este Maloca Tipo albergue Del Lago Kuipari Este es un proyecto Ambicioso Que tiene La El consorcio Este Río Guayaga Estamos Justamente en el lago Como ustedes Pueden observar En una canoa Sin motor Haciendo uso Del remo ¿Cuánto Esto Cuánto tiempo Nos va a tocar Recorrer Este en este lago? Bueno El recorrido Lo que vamos a hacer Bueno Ya estamos haciendo Es aproximadamente Dentro de una hora ¿No? En esta oportunidad No tenemos Este El Que ahorita Estamos haciendo Solo la canoa Y los remos ¿No? Todo lo ecológico Lo Grande que tiene Nuestra Amazonía Peruana Pymes Perú 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 Perú